increíble lo que ha alcanzado el llamarse influencia de angelizar déjame decirte tú que pensaste y me dijiste que quieras volver a la universidad traigo una propuesta interesantísima para ti para que vuelvas a estudiar y es que a estudiar la carrera para ser influencia el dios medes la carrera de influencia llega a universidad de irlanda en este vamos a conseguir esa visa para que vayas a cumplir tus sueños villarona bueno muchos piensan que ser influencia de fácil que basta por público con publicar vídeo en los tiktok pero al parecer es mucho más que eso según marta huge aspirante a vivir de esta profesión contemporánea y que se prepara para ello en una universidad irlandesa la carrera de influencia ha aparecido recientemente pero atrae mucho a muchos jóvenes de la generación z los nacidos entre el 1997 y el 2012 mira mira mi respeto a muerta amor lo que hay que mejor regular es no llamar la influencia a todo el mundo porque está cualquiera esta palabra pero no me mejor no hay que poner una carrera para eso porque si no todos los locos que quieran subida de qué tipo de contenido y que no tiene nada que influya porque es el derivado de la palabra influencer una persona influyente influyente algo positivo que yo la vea como ejemplo en algo que yo puedo hacer que me puedo ayudar que me pueda servir pero me voy a entender tan cual que erizando esto completamente de influencer esa palabra entonces esto yo digo con chale hasta dónde vamos hay tantas cosas que deberíamos como de trabajar si hubiera sido por ejemplo un programa para qué se diría eso para capacitar a jóvenes que les usa redes sociales y quieren ser influencia de enseñarle lo que verdaderamente es una influencia lo que debe de hacer por una carrera ahorita ya tú sabes hace mismo te ponen a ti a grabar cosas y hace esto y lo que tú entiendas la línea que tú quieras y como la benito como las demás que hablo en ya puente su altura para allá y arranca ya está grabado como influencia entonces cualquiera puede ser influencia claro que sí pero dependiendo en el contexto que es el correcto que es una persona que influye positivamente es un ejemplo en la sociedad y trata de que lo que sale por su boca o muestra tal vez sus redes sociales sea fructífero para el espectador que está del otro lado de la pantalla o del público que lo está siguiendo entonces esta propuesta de parte de esta señora de marta hagas pues de estudiar la cara de influencer en irlanda pues ya estará aprobado ella menciona como mencionaba villalona que atrae muchos jóvenes de la generación z nacidos entre el 97 y 2012 claro que sí lo que tanto y lo que están en la barriga también que no han nacido todavía pero que todavía hay que trabajar con los que están en la palestra pública que se hacen llamar influencias que no lo son porque lo que hacen es crear contenido este entretenimiento no es influencer entonces todo lo ves en el vídeo influencia 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 no es influenciatore creador de contenido o entretenimiento y son cosas muy diferentes exacto son son más entretienen a un público porque que influencia y es una persona que influye que que tiene una voz de llave convocatoria de vamos a hacer esto me entiende o sea hay mucha gente que le queda grande la palabra influencia realmente pero es como tú dices la palabra influencia yo creo que aparte de cualquierizarse lo que sea comercializado y esta señora lo que está tratando de eso de seguir comercializando esa palabra influencia ahora con los universitarios porque hay gente que quizás por tener un título que diga influencia van a pagar lo que valga esa carrera y adivina dinero para para ello y para los profesores y todo el que se mete en esa votación el cambio de con con agencia con marca yo soy influencia ese grado de este grado de influencia ya dije que el título y ya me entiende por el punto contra todo pero no entiende eso es algo que realmente no no todo el mundo no todo el mundo de influencia animales se llaman influencia de gente que son creadores de contenido personalmente tiene que tienen ciertos seguidores que los escuchan y eso pero bárbaro la palabra influencia mucha gente le queda grande principalmente en este país donde todo el mundo ahora hay que seguirlo porque me entiendes son muchas cosas señores pero es lo que está pasando esa carrera yo creo que no lleguen todo esto aquí y si la dada la ponen en el agua yo no la voy a seleccionar aquí tiene que darle vergüenza por aquí bastablemente el agua trabajando para que te voy a esperar para irme una privada o de lamentablemente el agua no se puede hacer muchas cosas lamentablemente nuestra universidad pública de nuestro país lamentablemente no se puede hacer muchas cosas porque uno lo que pide mucho tiempo pero lo digo yo con estas carreras es que estamos ya en un tiempo en el que pues la carrera surgen en función de las necesidades de los países porque porque obviamente aquí en este país no se necesita esta carrera pero irlanda que es un país con un avanzado sabe no no te lo van a decir que sí ni que una licenciatura sino un técnico ahí para que para que vayan formando se vea como aquí tenemos la cara técnico profesionales bueno pues más o menos esa eso de influencia vende haciendo caería dentro de esa categoría allá en irlanda que es lo que que es lo que básicamente lo que se está buscando según pueden tener en todo lo que esté grabando está para acá y aquí recoger a todo el mundo la televisión y lo buscan porque se quedó aquí de mal porque como no porque esto no porque aquí como lo que te estoy como te hablaron son personas que buscan influir en la sociedad pero para cosas positivas para cosas que de verdad resulten de provecho para el país porque obviamente un país como irlanda no se va a meter a nombrar a 40 mil gente de que de influencia y no influye en nada obviamente irlanda como estado como país está buscando algún beneficio cuando permite esta carrera así que nada vamos a ver si después llega aquí y ver quiénes se apuntan a esa carrera porque aquí no están en estudiar no y no están en estudiar porque aquí tú lo ve gente de que que son prensa que son comunicadores que son pero no tienen una base que son abogados y que son abogados y bueno ahora mismo no ya tú sabes que ya porque tienen un título falso hecho en pain no es foto show en pain entonces ya se creen profesionales y engañen a la gente nada yo te estaba si quieren ser influencia desde un viajecito para isla